Voy a explicar la maniobra de remolque. Si bien existen embarcaciones específicamente destinadas a esta actividad, nosotros sabemos que en el río el navegante deportivo suele eventualmente hacer remolques. La idea de este video es que tomen las precauciones necesarias para poder evitar riesgos de golpes entre embarcaciones y mismos riesgos de lastimaduras entre las personas que están haciendo dicha actividad. Como podemos apreciar, esta embarcación tiene una barra para hacer esquí, donde tranquilamente se podría realizar la maniobra de remolque. Pero dado que no todas las embarcaciones poseen esta barra, Si uno observa la parte posterior de la embarcación, la popa, en el sector del espejo, hay dos cáncamos ubicados, uno a cada banda del motor, vavor y estribor respectivamente. Son los que vamos a utilizar para realizar dicha maniobra. Hay que procurar hacer la B corta, que ya lo vamos a explicar cómo se resuelve ese tipo de maniobra, para que el motor, cuando bandee a vavor y estribor, no roce dicho cabo. No es recomendable remolcar de las cornamusas, dado que las mismas no están específicamente destinadas a esa actividad. Una cornamusa sirve para sujetar una embarcación al muelle, no para hacer un remolque. Muy factiblemente, quizás se desprenda el herraje de la cubierta, a realizar dicha tensión. Lo que va a hacer, va a armar las riendas, para lo cual hace primero unas de guía. Y son primeras de guía, y ahora va a ser el segundo, en el otro cáncamo. Los cabos que llevamos a bordo, a veces no tienen el suficiente largo para hacer un remolque. Tomamos dos cabos sueltos, o de lo a bordo de estribor, depende de cómo estén ubicados, hacemos una de guía en uno, y con esta de guía, creamos otra de guía y entrelazamos ambos. De esta forma, ya tenemos ambos cabos únicos. Esta es la lancha que va a ser remolcada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener dos alternativas. Una es tener un mosquetón de esta forma, que yo lo pueda enganchar en el cáncamo de la ropa. Pero, no tengo esto. Es decir, ahora lo tengo, pero en realidad, vamos a suponer que no lo tengo. Entonces, lo que tengo que hacer es, con este cabo que Alejandro armó, para hacerlo más largo, preparar el remolque que le voy a dar a la lancha que me va a venir a remolcar. Entonces, me voy a agachar ahí abajo, y lo que voy a hacer es atar este extremo, este extremo, a el cáncamo de la campera, para poder trabajar con él. Entonces, lo que voy a hacer es irlo siguiendo. Me tengo que tirar, no hay otra alternativa. Paso el cabo por acá. Y ahora, busco el extremo, donde tengo hecho el al de guía. Y de esta forma, me quedó, me quedó el cabo agarrado, al cáncamo de la roda, y este es el extremo libre, que yo ahora le voy a pasar a Alejandro para que me remolque. Y toque. Yo estoy en el garante, y ahora viene Alejandro con la lancha. Lo que voy a hacer, es pasarle el cabo. Lo que voy a hacer, es pasarle el cabo. Me quede, no me quede, no me quede. Lo que voy a hacer, es pasarle el cabo en el parque. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Paso. El motor puede estar abajo y a la vía o levantado. Si yo lo tengo bajo, lo que logro es poder girar y utilizarlo como timón cuando el necesite. Vamos a intentar entrar bien abiertos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es entrar y acá viene un problema. Y el problema es que acá tenemos que acortar el remolque. Entonces, ahora vamos a entrar, cuando acortamos el remolque, en una zona protegida y sin olas. No tengo más alternativa que acortar el remolque. Y para acortar el remolque, tampoco tengo más alternativa que agarrarlo de la cornamulla. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Como no va a tirar fuerte porque estamos entrando despacio, bueno, ahora lo vamos a agarrar de la cornamulla. Y aquí hemos acortado el remolque. Y hay que tener cuidado porque ahora está tirando de una cornamulla de la banda. No tira más de mi crujía. Entonces ya vamos a entrar muy despacio. Si. Para entrar, vas a tener que entrar bien abierto para evitar que en mi giro yo me lleve con esto blanco. Yo me voy a evitar en el giro con la cornamulla de la cornamulla. Y vamos a entrar de dentro. ¡Gracias! Yo en este caso no utilice para nada el timón con el motor Hubiese sido mas fácil si yo oriento la lancha remolcada con el motor Pero bueno, yo no lo he hecho eso Acá no se puede escapar Ahora hay que desfixar cuando estamos llegando ya A la marina Acá no se puede escapar No te hagas problemas que no hay seguro para vos Nos acercamos despacio a la marina Si, espera que ahora no es tan fácil como lo hicimos No lo hagas complicado